Las noticias de Javier Mesarrés comienzan, continúan con el especial Fallas de la planta 2016 y hoy estamos con el artista fallero Manolo Algarra. Bueno, cuéntanos cómo va la falla, cuál es el lema y qué altura va a tener y qué podemos ver en este momento. Bueno, muy bien. Bueno, yo soy Manuel Algarra Viguer, soy hijo de Manuel Algarra, trabajo en su taller con él y esta es la falla que hemos hecho para Maestro Gonzalvo Condaltea de primera A y se llama Millor Sensepor. En principio tenemos montada lo que es la base principal, que está compuesta por la pareja de vampiros que está intentando morder a ella y luego tenemos el asiento trasero por donde van a salir las diferentes vampiresas que hay. Por detrás montaremos un árbol que a su vez todavía es una composición y nos faltará el remate de la parte de arriba, que será lo que subiremos después. Bueno, ¿cuándo habéis empezado el montaje de la falla? Bueno, llevamos ya varios días transportando piezas y tal. Y el montaje empezamos ayer, lo que pasa es que, claro, tampoco queremos ir muy rápido porque tenemos mucho, o sea, hay mucho que mejorar y que mejorar. Entonces vamos poco a poco para que no haya ningún problema y todo salga bien. Bueno, hoy podemos decir que es el primer día de la planta, ¿no? Sí, bueno, ayer ya levantamos un poco y hoy estamos finiquitando. Bueno, en teoría esta tarde se quedará todo lo que es de grúa ya levantado y el resto de días que quedan restantes serán para retocar y dejarlo todo finalizado. Bueno, pues muchísimas gracias Manolo Algarra por esta explicación tan maravillosa. Mucha suerte también con este pedazo de falla. Bueno, y el día 14 plantamos en la otra el tombe, ¿eh? Es Joaquín Costa Burriana, así que estáis todos invitados. Bueno, pues muchísimas gracias por esa invitación y enhorabuena por la falla. Vale, gracias a ti.